Como parte del fortalecimiento de la capacidad y el compromiso para combatir el tráfico de vida silvestre en el año 2020, el CONAP, con el apoyo de WSS, realizó 127 patrullajes rutinarios e interinstitucionales en coordinación con DITRONA, INAP y DIPESCA, recorriendo más de 5.000 kilómetros en las diferentes áreas protegidas y rutas, las cuales previamente fueron identificadas como principales o vulnerables para el tráfico de vida silvestre en la región del Pacífico y el Caribe de Guatemala, lo que ha permitido mantener la presencia institucional en las diversas áreas de conservación en la zona costera, cadena volcánica y en el mar. Estamos trabajando para proteger la vida silvestre del país y poder recuperar la eterna primavera. ¡Gracias!